El domingo 21 de octubre se celebraron las oposiciones de la categoría de enfermero y enfermera en la Comunidad Valenciana. Un total de 25.570 personas estaban citadas en las aulas para cubrir las 897 plazas ofertadas, 638 de turno libre y 259 de promoción interna. La prueba de este año ha tenido la novedad de celebrarse de forma simultánea en las tres provincias de la Comunidad. La Universidad de Alicante ha sido una de las nuevas sedes donde todo transcurrió con normalidad. Se ha distribuido en diferentes aularios, en concreto en seis aularios, algunos muy grandes como el aulario 1, el aulario 2 y tal, otros más pequeños. Entonces se ha recomendado a todos que viniesen con mucho tiempo ante la acción porque en oposiciones previas ha habido problemas y en esta no ha habido ningún tipo de problema, todo el mundo ha venido con mucho tiempo ante la acción. Desde la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública aseguran que durante esta legislatura se convocarán más de 18.000 plazas en la oposición de enfermería. Las plazas ofertadas este año forman parte de la convocatoria de oferta de empleo público de 2015 y 2016. La siguiente convocatoria, ya aprobada y que corresponde a 2017, contará con un total de 6.790 plazas. Gracias.